No se pregunten cómo acabé acá con estos dos, me obligaron a jugar la mega hucha, así que no me quedó más opción que aceptar, pero realmente no me importa, así que... Ya estamos en la partida, y no puede ser, una criatura de la noche, estamos completamente perdidos, y los rivales parecen ser tops mundiales. Bueno no tengo pensado rendirme fácil, intentaré darlo todo en esta partida. Lo que no saben es que eso es para darle ventajas a los rivales, ahora si voy en serio. Me lanzo con mi ulti, y comienzo a disparar. Vamos de nuevo, eso era para distraer a los enemigos. Al menos gracias a esas jugadas que hice, pude distraer a el equipo rival y mis compañeros logran recolectar todas las gemas, así que yo me quedo arriba para defender. Al menos acabamos ganando, todo gracias a mi, ya que mi equipo no hizo casi nada.